No sé qué estaba pensando, voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Nos vemos entusiasmando, todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Te mando en amor, mira qué cosa bonita